A todos ustedes en el emprendedor del tercero de la Casa de la Cultura, José Pérez Peña En nombre de la Universidad del Magisterio de San Juan Robinson, agradecemos la participación del ensamble pedagógico Magisterio Galíndez en la Escuela Piedes Sierra y los cultores y que son los hacedores de toda esta majestuosa actividad en mi vida Le deseamos un feliz año 2022-2023 Bienvenido a la Navidad de la Casa de la Cultura, José Pérez Peña ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! a través de la Universidad de Cultura de la Universidad de Madrid y la Universidad de Madrid y la Universidad de Madrid y la Universidad de Madrid un espacio para observar y ver todos esos sitios de la Casa de la Cultura de la Universidad de Madrid desde aquí hasta los niños de Madrid. ¡Vengan a la Navidad!